La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Autoridades de los tres niveles de gobierno, universidades y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Michoacán, se dieron cita en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, para reconocer los 100 mejores promedios de las instituciones participantes como LUBAC, UNLA, Universidad Michoacana, Modstil, La Salle, UDEM, etc. Carlos Hernández Pena, Berenice UDEM, Javier Javier. La excelencia no es un ornamento, la excelencia es una necesidad urgente, no solo en Michoacán, sino en México y el mundo. El presidente de Coparmex, Adrián Huerta Leal, aseguró que está comprometido con los jóvenes y con los proyectos que tengan en mente para realizar. Y estamos comprometidos a buscar puntos en Michoacán que todos anhelamos. No se me vayan a ir a Michoacán a buscar trabajo. Daré un seguimiento y apoyo a cada uno de ustedes. A los que quieran colaborar en una empresa o ser emprendedores y comenzar su aventura de iniciar su propio negocio. Estaremos juntos con ustedes. Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán, mencionó que la formación de las personas es fundamental para así tener gente capacitada para servir. Y vean cómo ustedes representan una élite que tenemos que aprovechar. Tenemos que tener no solamente una procuración de justicia con talentos, necesitamos diputados con talentos, senadores, gobernadores. Todos los puestos en un país tienen que estar en manos de los mejores mexicanos y mexicanas. Pero para poderlos tener, pues no necesitamos formarlos. El comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, agradeció que Michoacán tenga talentos educativos. Y para mí es fundamental encontrar este tipo de valores y de gente tan preparada en Michoacán y más por el reto que estamos viviendo, pero sobre todo por el reto que estamos por vivir. Por el compromiso y las ganas que mostraron estos jóvenes durante su carrera, el presidente de Coparmex regaló dos tabletas a los alumnos para que prosiguieran con sus estudios y compromisos. Para Coasar TV, Andrea Fernández.